Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 4 de este modo carrera mayor con el Real Betis Balompié aquí en la Liga Santander Seguimos en este grandísimo modo carrera, tenemos partido contra el Girona, partido contra el Leganés Y partido, ojo, de la Europa League contra el Milan, eh Ojo al último partido del episodio porque va a ser muy, muy interesante Sobre todo después de haber empatado el anterior partido contra el Southampton Tenemos un grupo muy complicado, ya lo sabéis, Southampton, Milan y Olympiacos Así que es muy importante conseguir al menos, diría que una victoria va a ser complicado obviamente Porque estamos bastante mal con el Betis, pero al menos empatar estaría bien, eh Contra el Milan y luego obviamente el objetivo sería ganar a los Olympiacos en el siguiente episodio Pero bueno, quiero que apoyéis este vídeo, este episodio lo máximo que podáis Básicamente porque en el anterior episodio tuve un problema con la Liga Básicamente me lo bloqueó por copyright, ya sabéis que está dando muchos problemas la Liga Con el FIFA 19, básicamente porque salen los marcadores de la Liga licenciados Entonces pues lo detectan como algo que es propiedad suyo Cuando en teoría no lo es, pero bueno, tienen supo que ese derecho y lo reclaman Así que a partir de ahora obviamente voy a intentar no sacar nada de marcadores de Liga Santander ni nada Porque me van a volver a bloquear el vídeo y obviamente no es plan Bueno, dicho esto vamos a por el primer partido de este episodio contra el Girona Vamos a ver si después de las derrotas contra el Sevilla, Valencia e incluso el anterior Que creo que perdimos también contra el Alavés, o sea es que llevamos tres derrotas seguidas en la Liga Santander Así que toca ponernos las pilas y conseguir una victoria contra el Girona Así que vamos allá Me habéis recomendado que use más que nada esta formación, la 4-3-2-1 Y bueno, vamos a usar esta misma contra el Girona, vamos a ver qué tal nos va Obviamente vamos a ir cambiando también según los partidos y tal A mí la que más me gusta es la otra, esta misma, la 3-1-4-2, creo que es la que más me gusta a mí personalmente Pero bueno, como os digo, vamos a ir variando según el partido y según los jugadores que tengamos y tal Vamos a jugar con este once, con algunos cambios, pero tampoco demasiados Inouye, Sergio León y Joaquín arriba, yo creo que tenemos un buen tridente arriba Inouye quizás no es tan extremo como pensaba, incluso en la vida real juega también como más interior Pero bueno, vamos a probar con este once, como digo, yo creo que podemos ganar Y no deberíamos tener problemas en ganar, pero bueno, vamos a ver si se complica o no el partido Vamos allá contra el Girona Vamos allá, jugamos en Montilivi, un estadio muy pequeño pero muy bonito, como digo No salto, salto, salto los marcadores, no quiero que veamos nada Pero es un estadio muy interesante y que tengo curiosidad y ganas de jugar en él Vamos allá, venga, a ganar Qué buena, qué buena, vale, vale Mira, Joaquín para Sergio León Vamos allá, Sergio León, te la llevas Falta, falta, clarísima, eso es tarjeta amarilla, eh Eso es tarjeta amarilla para Muniz, efectivamente Uy, atrás Mira, Sergio León para Guardado ¡Guardado la tienes! El mexicano, qué lástima, Andrés Guardado Junior, buena, Junior, Bartra Ante aquí para Carvalho Carvalho el tiro ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué golazo de Carvalho! No me he esperado, pero iba súper flojo, súper mal tirado Bueno, iba bien colocado, eso sí Pero el portero yo creo que ha podido hacer mucho más Porque iba muy lenta la pelota Y yo creo que era fácil Era atajable, era atajable ese tiro de William Carvalho Pero bueno, nos adelantamos justo antes del descanso Lo cual nos viene muy bien Un partido que estaba siendo bastante aburrido Y vemos la colocación Iba buena, iba buena, pero como digo, muy flojo El portero podría haber hecho bastante más ¡Qué buena Sergio León! ¡Vamos! ¡Guardado! ¡Sigue guardado! ¡Guardado! ¡Buen pase para Sergio León! ¡Sergio León de primeras! ¡Qué lástima! No iba bien colocada Una lástima ¡Oh, Douglas! ¡Madre mía, Douglas Ruiz! ¡Qué tirazo acaba de entrar! Y madre mía que casi marca incluso ¡Guardado! ¡Buena para Sergio León! ¡Te la lleva Sergio! ¡Te la lleva Sergio el tiro! ¡No! ¡Le hemos tenido otra vez, tío! Bueno, 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 bueno No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Roberts, Patrick Roberts, creo que es, creo que es Canterano del City, si no me equivoco Ahora no lo tengo muy claro, pero vaya centro a Estuani y obviamente Estuani el Uruguayo Que no, que no, no falla, tío ¡Qué rabial! Porque tampoco han tenido muchas ocasiones Sí que es verdad que están no mirando el juego Pero bueno, estos últimos minutos estábamos jugando nosotros un poco mejor Y ese, ese remate de cabeza ¡Ah, Pau López, tío! Pau López sale ahí Nada, 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 nada bueno, tío ¡Mira! ¡Qué buena! ¡No! ¡No! No está, no está, no está, no está Seguimos No, no me lo puedo creer, tío ¡No me lo puedo creer! ¡Qué pases son esos, tío! Era una buena ocasión Empate a uno en este partido Que lo teníamos ganado Y en los últimos minutos nos empatan, tío ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale, volvemos a cambiar de formación, eh Volvemos a la 3-1-4-2 Que creo que se llama esta Y con algunos cambios, eh Vamos a darle descanso a Bartra Y entra Sidney en el 11 Entra Teillo por banda derecha Zinchenko por banda izquierda Yo creo que tenemos muy buenos extremos O carrileros, como quieras llamarlo Y luego en el centro del campo, eh Canales, Lo Celso y Guardado Yo creo que hay que darle minutos a Lo Celso y a Canales, eh Hay que darle más minutos porque Yo creo que se lo merecen Son muy buenos jugadores Y de momento están jugando muy poco, eh Arriba Sergio León y Sanabria Hay que confiar en Sanabria Aunque cuando está jugando No lo está haciendo demasiado bien, eh Pero tiene mucho potencial Y hay que darle minutos para confiar en él Sergio León obviamente está siendo nuestro mejor delantero Y hay que aprovecharlo Vamos allá, venga Venga, estamos en el vinito Villamarín Vamos allá a ganar este partido Además jugamos en casa Vamos a ir a por todas, eh Incluso a golear si pudiésemos, obviamente Venga No, hombre, no, hombre La primera jugada del Leganes Y se quedan prácticamente dos solos Cuidado No, no Ay, qué suerte el larguero Pero por Dios, ¿esto qué es? Qué buena, Zinchenko No está, no está, no está No te preocupes Sanabria El centro de Sanabria Ahí está Tello Que se adelanta muy bien Qué lástima El remate de cabeza de Tello No, 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 no ¡El tiro! Sí, hombre Venga, venga, venga ya Venga ya Venga ya Segundo tiro del Leganes Segunda llegada Y qué golazo nos acaba de marcar Roland Increíble, tío Increíble el golazo que nos acaba de marcar Le había dado, creo que él mismo antes al larguero Y ahora Tiro de primeras Qué bien colocada Y ahora se adelanta el Leganes Diego Roland Increíble No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer el Leganes Ojo Pero qué, qué, cómo está jugando Eso, eh, pero Hola Buena parada de Pablo López Madre mía Qué, qué contraataques está haciendo el Leganes Venga Finchenko, el centro Es buena Gol Vamos, 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 vamos Empatamos Empatamos Qué centro Qué centro de Finchenko Y Sergio León Que solo tiene que empujarla Muy bien rematado también Empate a uno Venga, el goleador del equipo Marca otro golito en la liga Venga, uno, uno Se puede remontar Mira, qué buena Pero, no, por Dios No seáis bobos Mira, Sergio León Mira, Sergio León Qué golazo de Sergio León Sí, 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 sí Qué bien se le ha colocado Y qué golazo Para remontar el partido Con doblete de Sergio León Increíble Este jugador Está marcando Está marcando muchísimo De hecho, eh Lleva, creo que cinco goles ya En la liga Increíble Qué golazo acaba de marcar Para adelantarnos en el marcador Qué reacción en esta segunda parte Increíble No Ay, Dios Qué suerte Qué suerte, por Dios Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Qué suerte, por Dios Increíble Increíble Ay, Dios El Leganés está presionando Muy bien ahora, eh Arriba Vale, vale, vale Mira el contraataque Mira el contraataque Vale, vale Tranquilidad Mira Mira que viene Dan Viene Dan Que acaba de entrar Y está, es muy rápido Es muy rápido Dan Ahí lo vemos Mira Dan La tienes Dan Qué bien Qué bien lo habías hecho Qué bien lo habías hecho Solo te ha faltado la definición Qué lástima Vale, la aguantamos Canales Ay, Canales También la tenía Ahí, no, 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 no Cuidado con el contraataque Cuidado con el contraataque No, 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 no Es que no me fío un pelo del Leganés No me fío un pelo del Leganés Y sus contraataques Vale, recuperamos No Sí, tú y a Dan Tú y a Dan Vale, perfecto Ganamos el partido Vaya remontada Con esos dos golazos De Sergio León Bien Bien Conseguimos los tres puntos Menos mal Por cierto Me dijisteis que Subiese a Ramiro Sandoval El primer equipo Tiene 17 añitos Es bajito Y muy veloz Pero es que mirad El potencial que tiene Aún tiene una general Un poco bajita Obviamente 56 Pero bueno Puede ir mejorando Ahora cuando le vamos a ofrecer El contrato del primer equipo Si realmente sube Puede yo creo que Progresar Y poco a poco Quizás ahora no Pero más adelante Tener minutos Incluso en algún partido Así que O sea que Vamos a ofrecérselo Y vale Al primer equipo Por cierto Aquí vemos los candidatos Al premio El jugador del mes De este mes De octubre No recuerdo En el mes de De septiembre A quien se lo dieron No se si llegue a ponerlo En algún episodio Pero ahora mismo No lo recuerdo Pero bueno Aquí estáis viendo Que Calvallo está Entre los candidatos Pese a A los malos resultados Últimamente Del Betis En la liga Pero bueno Los otros jugadores son Griezmann Suárez Y William José Curioso Venga vamos Con este once Contra El Milán Ojo contra El Milán Este partidazo Que se viene En el Benito Villamarín Con Loren y Joaquín Arriba en punta Vamos a ver Que tal lo hace El capitán Julio Y con Loren El canterano del Betis Que por cierto Creo que tiene 24 añitos Aún es joven Y puede seguir progresando Tiene 78 de media Yo creo que puede ir Muy bien este jugador Bueno Vamos a seguir Porque tenemos A Junior Firpo Y Barragán En los carrileros Y luego el medio centro Bastante revolucionado Porque tenemos A Javi García William Carballo Y Lo Celso Voy a juntar ahí Experiencia Con Javi García Y Carballo Y mucha caridad Como Lo Celso Yo creo que podemos Tener bastante la pelota Con estos tres Centrocampistas Y dominar el partido Para llegar más a puerta Y obviamente Intentar marcar Vamos allá A por este Gran partido De la Europa League He de decir Que con el partidazo Que tuvimos En el episodio anterior Contra el Southampton Con ese 3 a 3 Fue increíble Ese partido Fue increíble Pues me da muchas más ganas De seguir jugando En la Europa League Con el Betis Porque además Tenemos un grupo Muy complicado Y obviamente eso Pues me motiva mucho más El poder Pasar a A 16 avos De final Con el Betis Con este grupo Que tenemos tan complicado Es que es muy complicado Es muy difícil Pasar de ronda Pero yo creo que Lo podemos conseguir Aunque sea como segundos Vamos a ver Que tal se nos da Este partido Contra el Milan Que bueno El Milan No es el Milan De hace años Obviamente Y es asequible Dentro de lo que cabe Podemos ganar Venga Mira que buena Lo Celso Mira lo Celso Mira lo Celso El tiro Que buena iba Que lástima Pero bien bien Mira Que buena Que pase de Joaquín Para el Loren Sigue Loren Sigue Loren El tiro Que parada de Pepe Reina Por Dios Hemos estado cerca De marcar Que pase Se ha marcado Joaquín Para Loren Y que lástima Mira Loren para Javi García Javi García Ahí la tienes Joaquín Julio No No me lo puedo creer Tío Y bueno El remate de cabeza Fuera No me lo puedo creer Al larguero Tío La has tenido Era bastante sencillo Ese tiro Lo Celso Ay Que buena Que buena Ha sido Joaquín Ha sido Joaquín Ojo Que golazo De cabeza Del capitán Joaquín Que golazo Por Dios Como se ha elevado Vamos a ver la repetición Ahí lo vemos Como llega Y como se adelanta Por toda la escuadra Que bien colocado Increíble El golazo De cabeza En este córner Que no me he esperado Para nada Obviamente El gol Imparable Prácticamente Para Pepe Reina Bien Bien Nos adelantamos Minuto 61 No Por Dios No No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Que golazo Que golazo De Gonzalo Higuaín Que perdida Creo que ha sido Captum Creo que ha sido Captum El camerunés Que acaba de salir Ahora Para Bueno Para dar un poquito De descanso A los Celso Que estaba Bastante agotado Y es que Esa perdida Madre mía Acaba de salir Y ya la ha cagado Increíble Captum No 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 Ay Dios Vale Último jugador No No nos da tiempo No nos da tiempo Empatamos el partido También contra el Milan Otro partido Que teníamos Ganado Y en los últimos No sé si en Minuto 81 O 82 Nos ha marcado Higuaín Y nos ha empatado Que lástima Porque tampoco Conseguimos los 3 puntos Contra el Milan Bueno Dos puntitos De 6 posibles En esta fase De grupos De Europa League Ahora veremos Como ha quedado Como han quedado A nuestros rivales Y bueno El siguiente partido Es contra los Olimpiakos Yo creo que ese Si que lo podemos Ganar más fácilmente Pero aún así El grupo va a estar Muy complicado Curiosamente Se ha llevado Carballo El premio Al jugador del mes De octubre Es muy curioso Porque bueno Si que es verdad Que ha hecho muy buenos Partidos y tal Pero dentro de lo que cabe Porque el Betis No ha estado al nivel No ha estado al nivel Y ahora veremos La clasificación Porque no No vamos bien Y es que realmente No vamos bien A pesar de que Hayamos ganado Contra el Leganés En este último partido De la liga Que menos mal Por cierto Menos mal Que hemos ganado Nos ha faltado Esa victoria Contra el Girona Que hemos estado cerquita Pero bueno Al final nos han empatado Y bueno El Girona va muy bien El Girona va muy bien El Barcelona va primero Pero es una lástima Como está la clasificación De Europa League El Southampton También ha empatado Contra los Olympiacos Así que Bueno De momento Estamos dentro Pero empatados Con el Southampton Dos putos por debajo Del Milan Es una lástima Es una lástima Haber empatado Pero bueno No nos podemos quejar Seguimos bien Dentro de lo que cabe Con posibilidades Obviamente Así que Hay que luchar Hasta el final Aún quedan cuatro partidos Y hay que darlo todo En todos Así que Despedimos el episodio Por aquí Muchas gracias a todos Por ver el episodio Espero que os haya gustado Creo que ha sido Un buen episodio Con buenos partidos No tan mal resultados Como en el episodio anterior Así que por favor Apoyad la serie Apoyad el episodio Suscribiros si no lo estáis Y nosotros nos vemos En el siguiente episodio Muchas gracias Y hasta luego Adiós Adiós